estoy haciendo el servicio por aquí voy a llegar a ver lo que se me pega pero traje el acordeón por el chancadazo él sabe que vendía cuando va con Martín tiene que ir preparado porque es cerca de él el servicio dejaste el servicio, yo estaba poniendo servicio por servicio allí vamos, vamos, vamos toda la mujer, demueva conmigo toda la mujer, demueva conmigo demueva conmigo El héroe valero, que no le doy El héroe valero, el héroe valero, que no le doy El héroe valero, el héroe valero, que no le doy El héroe valero, el héroe valero, que no le doy El héroe valero, que no le doy El héroe valero, que no le doy Creo que él ha dado ¡Ven a ti, vale! ¡Ven a ti, vale!